Estación Biológica Internacional. Bienvenidos a la ESCUA y a la Estación Biológica Internacional. Comenzamos un percurso, empieza aquí el recorrido, y para comenzar, vamos a presentarnos. Temos aquí Antonio, es el capitán del barco. Antonio es español, nos paso mucho tiempo aquí en Portugal, vamos a ecuas. Yo me llamo Laura, voy a hacer su guía a lo largo del recorrido, y estoy un poquito mezclado, mitad, mitad. Mi padre es portugués, no vive aquí al lado, y mi madre es española allí del otro lado. Es por eso que yo siempre digo que yo soy del río, sin igual y chatea. Así no se me enfala ninguno de los dos. Mira, a lo largo de todo el recorrido, vamos a viajar siempre por aguas internacionales. Vamos a hacerse por España de un lado y Portugal del otro. Vamos navegar por área protegida, y vamos a hacer explicações acá adentro del barco. Es por eso que a partir de aquí, por respecto al espacio y al resto de las personas, vamos a pedir que por favor mantengan un silencio al loco del procurso. Es muy importante. A partir de este punto, por respecto al espacio y al resto de los pasajeros, les pediremos que por favor mantengan el silencio a lo largo del recorrido. Va a ser muy importante. Vamos pedir también, entre tantos, si estemos acá adentro del barco, por favor no se levanten en su lugar. No se preocupen, porque ya después de un regreso, quien quise, va a poder también disfrutar del exterior. A la vuelta, podrán también disfrutar de las plataformas exteriores del barco. No barco no ha permitido comer, ni fumar. Vamos seguir un plano de un percurso. Iremos siguiendo el mapa del recorrido. Y seguiendo el plano, ya aquí es su direita, tengo punto número uno. Tienen aquí el primer punto del recorrido. On the right, you can see the point number one of your maps. Observem estas manchas amarelas que têm a rocha. Vão ver também depois mais a frente. Mesmo que assim, a simples vista, não pareça, aquelas manchas amarelas que se observavam são seres vivos. São líquenes. São líquenes. O líquen é formado por uma simbiose entre fungos e algas. Vai ser a alga que vai permitir a realização da fotogítese. E o fungo evita a desecreção do líquen. E assim que os dois colaboram e fazem que o líquen conceda sobre o líquen. Esos líquenes que veían não são os únicos. Quizás sean os que mais chamam a atenção, porque têm um color amarillo muito intenso. Mas nesta área temos uma grande diversidade de líquenes. Os líquenes são uma espécie muito importante, já que são bioindicadores da qualidade do ar. O líquen é sensível à contaminação atmosférica. Em áreas mais contaminadas, só aparecem as especies de líquenes mais resistentes. O fato de uma área como esta, ter uma grande diversidade de líquenes, o que indica é que o ar que temos é um ar limpo e livre de contaminação. E já visto como justo aí atrás acabamos de tomar nosso primeiro giro. Já nos viramos aqui para o lado direito. Este giro que acabamos de tomar vai suponer já um ponto de inflexão no recorrido. Já a partir de aqui, a simbolização vai ficar por trás. E a partir de aqui é só natureza. Portanto, se alguém trouxe o estresse, por favor, o deixe lá atrás, antes da curva. A partir de aqui, tentem desfrutar ao máximo do percurso. Algo que sempre lhe recordamos é que aqui não estamos em um zoológico. Aqui as especies estão livres no seu meio. Portanto, vai depender sempre da sorte. Podemos observar umas ou outras. Iremos acompanhando este recorrido com uma série de locuciones explicativas. Vocês vão ouvir ao longo do percurso uma série de locurções em espanhol e em português, que não sejam bem. A partir do percurso, a partir do percurso, a partir do percurso, detrás del mundo. Informarles en primer lugar que se encuentran a bordo de una embarcación acondicionada especialmente para este parque natural. Durante el recorrido, que durará aproximadamente una hora, el piloto de tráfico interior que maneja la embarcación responderá gustosamente a cualquier duda, cuestión de seguridad o sobre el viaje que quieran plantearme. Un sistema antiagrías de doble propulsión independiente y modernos equipos de señales salvavidas y navegación solicitados por la comandante de Marina garantizan la seguridad durante todo el trayecto. Durante el recorrido, que durará aproximadamente una hora, el piloto de una embarcación responderá con placer y cualquier duda. Concedo a la seguridad o sobre la viaje que se encuentra el suporte. Un sistema antiagrías de doble propulsión independiente y un de los equipos de discusión independientes de la seguridad y navegación. Un momento de la protección y referencia, que durará aproximadamente un de los equipos de discusión independientes de la seguridad y navegación.